Estamos en comunicación telefónica con, podríamos decir, la paciente cero, que vamos a decir también, como lo dijimos a comienzos del programa, hay una ley que protege a las personas, protege su identidad. Así que nosotros vamos a cumplir con esa ley. Estamos aquí Andrea y Cecilia desde Informadísimas. Gracias por atendernos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre todo para llevar tranquilidad, vos sos la paciente cero de la ciudad de Tandil. Primero arrancar, para que nos cuentes cómo te llega la noticia y cómo lo tomaste. Bueno, ya la noticia llevó hace poquito y lo tomé con tranquilidad porque yo estoy muy bien. El único síntoma que tengo es un poco de dolor de garganta, pero realmente estoy en muy buen estado de salud. Una situación atípica, ¿no? Porque tenemos entendido que en este caso tu marido está un poquito peor, ¿no? En su estado de salud y que, bueno, aquí desde el protocolo que precisamente puso en marcha el Sistema Integrado de Salud Pública, luego llegaron a vos para también hacerte los análisis. Es falso. Nosotros hace 15 días que estamos con estos síntomas. Empezó con un estado gripal y, bueno, tuvo más fiebre que yo. Pero realmente en el hospital nos han atendido maravilloso. Bien, y como fuimos por él, también me hicieron el análisis a mí. Y, bueno, acá estamos. ¿Están ustedes haciendo esta cuarentena desde cuándo? Y, bueno, nosotros estamos haciendo cuarentena desde que llegamos de Lina, que es el día 14 de marzo. En el hospital no había cuarentena desde el país, pero cuando nosotros habíamos venido de viaje, nos fuimos nunca sin tener contacto con nada. Bueno, queríamos primero agradecerte que salgas a contarnos, te escuchamos bien. Ayer cuando hablábamos por privado, bueno, esta cosa de desconocimiento que tenemos, te escuchaba bien y, bueno, eso da tranquilidad también. Sí, Cecilia, nosotros estamos bien, el que hay que quitarse está adentro. Nosotros estamos adentro de casa. Están adentro de su casa. Están solos. Solos, solos. Nosotros vivimos los dos solos. Hoy en conferencia también los profesionales del Sistema Integrado de Salud Pública decían que, bueno, iban a hacer una especie de raconto, de seguimiento para saber con las personas que probablemente uno se haya contactado. ¿Vos tenés en claro medianamente con aquellos que estuviste o los lugares que permaneciste? Sí, yo contacto directo con el personal, porque no hemos visto a nadie de familia, a amigos, a nadie. Sí, hemos ido a atendernos con los médicos. Claro. Y eso lo tiene en cuenta todo el hospital. Claro. Bueno, te agradecemos mucho, mucho. Queríamos tener tu testimonio para decir, bueno, que estás bien. Que además están en un lugar muy alejado, por eso tampoco se escucha muy legible esta comunicación, porque estás en un lugar alejado. Están vos y tu marido. Y aclaranos que tus hijos tampoco están con ustedes. No, no, mis hijos no viven en Tandil. Bien, ¿cómo lo tomaron ellos? Bien, bien, lo tomaron bien, porque como hacemos videos y permanentemente nos ven que estamos en muy buen estado de salud, están tranquilos, igual que estamos nosotros. Vos sabés que quería justamente este testimonio tuyo, porque ayer cuando hablamos te escuchaba tan bien, que, digo, está bueno tranquilizar a la gente, saber que se tomaron todos los recaudos que ustedes están cumpliendo como corresponde. Y esto, bueno, si uno te agarra con buen estado de salud, realmente es más llevadero. Sí, así es. Yo, por último, quiero saber, bueno, cuál es el instructivo, ¿no?, que te ha dado la gente del sistema de salud para, bueno, cómo actuar en casa. Y, bueno, estar al lado y en lo posible cada uno usa su asilla, dormir en cama separada, alimentarnos bien. Esas son las consignas que nos han dado. La presencia médica, ¿la tenés, van a tu casa o vos tenés que dar alerta precisamente si tenés algún síntoma distinto? Ellos están en permanente contacto con nosotros. Perfecto. Bien. Perfecto. Te agradecemos mucho, mucho, mucho esta comunicación. Bueno, quienes te conocemos sabemos de tu espíritu, de alegría, de seguir adelante, a pesar de la circunstancia que te ha tocado vivir en este momento. Así que desde acá nuestro agradecimiento y, bueno, cuídate y ya estaremos brindando y festejando. Gracias, Cecilia. Así será. Gracias. Buenas jornadas. Habíamos, estuvimos charlando con quien es la paciente cero. Bueno, para hablar un poco de cómo se siente ella con su marido, están aislados, no viven en la ciudad, están alejados precisamente de la ciudad. Y, bueno, ya el sistema de salud se ha encargado de contactar a aquellas personas que, por suerte, fueron pocas. Muy pocas. Muy pocas las que estuvieron solo cuando fueron a esa consulta. Y, bueno, un testimonio que con todo lo que ha pasado estaban ahí, que no sabían si salir a hablar, pero, bueno. Exactamente. Precisamente lo que le pedimos era que hablara para dar tranquilidad. Transmitir tranquilidad sobre todo. Y también han hecho lo mismo hoy el Sistema Integrado de Salud Pública, dando conferencias y dando toda la información y cómo se actuó y cómo se va a actuar. Y cómo también están asistiendo a la paciente que está aislada, le dan recomendaciones, que ventile, que limpie con la lavandina. Porque, bueno, vive con su marido, a quien le dio COVID-19 negativo. Y era el paciente que, precisamente, tenía más sintomatología. Claro, sí. Cosas raras, ¿no? Sí, sí, bueno. Cosas de no... Es que también es tan bravo, ¿no?, este virus, porque hay mucha persona sintomática. Por eso, ¿no?, el grado de contagio. Así que, bueno. Bueno, le agradecemos mucho y preservando, como se debe y como dice la ley, su identidad. Queríamos tener el testimonio, lo valoramos mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, un beso para ella y para toda su familia.